CINCIANERA Y felicidades hoy te deseamos en este día Tus padres y tus hermanos se llenan de alegría en este día Tus padres y tus hermanos se llenan de alegría en este día Y el grupo pase y luce mi camino hoy te desea felicidades Y felicidades hoy te deseamos en este día Y felicidades hoy te deseamos en este día Somos pacilus deseándote felicidades en tus quince años Ven, yo estoy esperando, te dice el Señor, quinceañera Y felicidades hoy te deseamos en este día Tus padres y tus hermanos se llenan de alegría en este día Tus padres y tus hermanos se llenan de alegría en este día Y la preocupación luce mi camino y te deseas felicidades Y felicidades hoy te deseamos en este día Y felicidades hoy te deseamos en este día ¡Gracias!